Buen día y saludos a todos. Mi nombre es Richard Breseno y soy formador en la Fundación Bolivariana de Informática y Termática. En este video les estaré presentando a Brewer, que es un software utilizado para hacer animación y diseño de 3D. A continuación les estaré dando un paso por su interfaz y una demostración de cómo se hace un activo digital en 3 dimensiones hecho en Blender. Así que, adelante. Estamos de vuelta. Bienvenidos a Blender. Aquí podemos observar la interfaz gráfica que Blender trae por defecto. Los objetos que Blender trae por defecto son los siguientes. Son el cubo, la luz y la cámara. Estos 3 objetos los podemos observar en esta ventana de trabajo, grande y amplia, que se llama el Viewport. También podemos observar estos paneles de trabajo que están a nuestra mano izquierda. Este panel que estoy aquí señalando se llama el Outliner, que es donde están listados los objetos que tenemos en nuestra escena. Si yo marco el cubo, el cubo se ilumina su borde de un color amarillo. Igualmente si yo marco la cámara, la cámara se marca con un borde amarillo. Aquí también podemos observar las herramientas de trabajo que nos sirve para manipular nuestros objetos en una escena. En Blender tenemos varios modos de trabajo. Aquí estamos actualmente en el modo objeto. En el modo objeto, yo puedo manipular mi objeto y hacer las 3 transformaciones básicas. Que son, primero, escalar, que es variar el tamaño de mi objeto. Segundo, rotar. Aquí estoy rotando mi objeto. Y tercero, es mover mi objeto dentro del universo 3D. Ya cuando pasamos al modo edición, haciendo clic aquí, modo edición, podemos editar la malla del objeto. La cual está compuesta por los vértices, que son estos puntos que aquí podemos ver. Y los podemos manipular individualmente. También tenemos las aristas, que son las líneas que componen la malla. Aquí la línea se subraya de un modo blanco. Y la podemos mover. Y también tenemos las caras de nuestro objeto. Que igualmente las podemos manipular. Las podemos agrandar, las podemos hacer más pequeñas. Las podemos mover. Y ya usted puede manipular la geometría de su objeto a voluntad. Ya cuando usted domine la manipulación de la malla de sus objetos a través de los vértices, aristas y caras, estará en la capacidad de hacer objetos como el coronavirus. O también hacer modelos automotrices como el siguiente. Aquí estoy viendo mi modelo en modo sólido. También lo puedo ver en modo alámbrico. Para apreciar la malla de mi objeto. Y por último, también lo puedo ver en modo renderizado. Para ver la imagen final de mi objeto con calidad fotográfica. Me despido, esperando que se animen a hacer también diseños en Blender. Hasta una próxima entrega.